chicos, acompáñenme a abrir un paquetito de Shein o Shein, como lo conozcan la verdad es que no tiene por aquí ningún logo de Shein, nada pero, aquí viene mi nombre, mi teléfono y la dirección sin embargo, aquí, donde recibió alguien, firma de recibido, esta otra persona que no soy yo y me lo entregaron así abierto, roto, porque la muchacha que lo recibió, pues, no era de ella y me llamó al teléfono que aparece aquí en el paquetito para avisarme que ya había llegado mi paquete y que lo tenía ella en su domicilio, así que tuve que ir hasta su domicilio a recogerlo y miren, viene todo, afortunadamente la persona es muy, muy honesta porque otra persona se hubiera quedado con el paquete y no me hubieran llamado, ¿verdad? entonces, este, viene todo, ya revisé todo lo que yo pedí en esta ocasión, vamos a hacer un unboxing y después vamos a checar si sirven cada cosita que compré si son las tallas como yo las pensaba que eran y ya les comentaré uy, las donitas son súper pequeñitas pero, las pedí para los moñitos para bebés recién nacidas para bebés de meses que tienen muy poquito cabellito para esos moñitos pedí estos estas donitas, no sé cómo le dicen ahí en Chien y este venía, estaba de súper oferta y este lo pedí para ver si mi greñuda se deja peinar algún día quiero practicar peinados está muy frágil, muy delgadito el plastiquito parece, no hombre un espagueti está más grueso que esto están muy delgaditos pero para el precio que costó, pues yo pienso que está bien estos son unas verdaderas miniaturas me imaginé que eran más grandes me los imaginaba de dos centímetros y medio o tres pero miren, es prácticamente un centímetro están chiquititos sin embargo, pues me sirven para lo que yo los pedí que son accesorios de mis moños ya ven que hago moñitos entonces para eso pedí estos corazoncitos lo malo es que me llegaron hasta hoy y el 14 de febrero ya voló estas son otras donitas también para el mismo propósito que son los moñitos miniatura para las bebés y para poder bajar mis costos porque en realidad pues no podemos hacerle la competencia a los moños chinos miren estas son otras donitas que pedí pero estas vienen como con forma de florecita incluso pueden utilizarse como como pomponcitos para decorar no necesariamente como donitas pero pues ahí está es un paquetito de dos mil dos mil o doscientas piezas ya no recuerdo no dice cuántas piezas si, doscientos, no, miligramos no dice le voy a checar allá viene un poquito aplastado de aquí una cajita un botecito pero bueno para lo que para lo que los pedí creo que cumplen la función aquí está todo llegó completito la muchacha me avisó la muchacha que recibió el paquete en su domicilio me avisó para irlo a recoger lo fui a recoger a su tacita y gracias a Dios y que ya es honesta llegó todo completo y en buen estado pero los del servicio de paquetería pues como que dejan mucho que desear ahí está el paquetito espero que nunca les suceda porque seguí y me asusté cuando vi que no llegaba aquí